en la bendito dios queremos conmemorar verdad y ser obediente al mandato divino a la ordenanza que el señor nos dio de hacer todas estas cosas verdad hasta que él viniese hasta que él volviese por su pueblo así que vamos a ir rápido a la palabra de dios yo quiero que me acompañe un versículo muy conocido y muy mencionado por muchos de nosotros como cristianos pero vamos a ver qué le podemos sacar a este verso capítulo 4 del libro del profeta oseas vamos a estar considerando el versículo 6 verso 4 de oseas capítulo 4 de oseas verso 6 cuando lo tenga me lo manifiesta con un amén un fuerte amén gloria al señor para la gloria de nuestro señor te adoramos jesús poder de dios mi alma te adora cuando se atreven a adorar a dios hermano con una manita le da vuelta la hoja y con la otra la levanta y adora al señor dígale gracias gracias señor porque me permite poder estar en este santo lugar adorando tu nombre bendito dios del cielo habla a nuestra vida habla a nuestro corazón es señor ministra con poder señor conforme a la necesidad con la cual cada uno de nosotros ha llegado a este lugar yo te pido señor que sea tu espíritu santo revelando señor a nuestra vida señor el propósito de tu palabra para con nosotros señor que podamos salir de este lugar edificados reprendemos todo aquello que no es tuyo señor todo pensamiento contrario toda duda toda incredulidad señor la reprendemos la echamos fuera en el nombre de jesús te pedimos que nos ayudes señor a poder atesorar esta palabra en nuestra vida en nuestros corazones y no solamente señor ser oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra señor gracias te damos en el nombre de jesús amén y amén gloria del señor capítulo 6 del profeta o sea capítulo 4 cuánto lo tienen gloria al señor te adoramos gloria al señor dios es bueno dios es bueno leemos la palabra del señor a la gloria del padre a la gloria del hijo y a la gloria del espíritu santo de dios y la iglesia del señor que va para el cielo dice amén mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos gloria al señor puede sentarse mi amado hermano pero verdad no se siente sobre la alabanza trevas y adorar a dios ahí donde está sentadito verdad de vez en cuando saquese un gloria a dios un aleluya levante la mano gloria a dios y deje que dios obre que dios ministre a través de su palabra en el día de hoy verdad yo quiero estar predicando mi amado hermano bajo el tema cuidado con la ignorancia cuidado con la ignorancia cuando hablamos de ignorancia verdad estamos hablando que el significado significado según nos lo da el diccionario dice que es la ausencia de conocimiento la ignorancia es lo contrario al conocimiento lo del señor verdad y esta ignorancia se da cuando tú careces de ese conocimiento ahora verdad hay determinado conocimiento lo del señor porque todos nosotros aquí verdad somos conocedores de algunas cosas pero ignorantes de otras gloria a dios por ejemplo verdad el que está estudiando los muchachos que están estudiando alguna carrera universitaria verdad se prepara con el propósito de ejercer y desempeñar el trabajo verdad conforme a lo que está estudiando por ejemplo el que está estudiando leyes verdad lo hace con el propósito de un día ejercer estas leyes trabajar como abogado gloria al señor verdad pero este abogado hermano va por la calle ahí en su carro y el carro se le queda y el carro no lo mueve porque él no tiene el conocimiento de que tiene el mecánico entonces tiene que llamar al mecánico para que el mecánico venga y le arregle su carro entonces verdad todos nosotros aquí conocemos de algo pero somos ignorantes en alguna en algunas otras cosas ahora yo conozco un dios que él lo sabe todo gloria al señor yo conozco un dios hermano que él es omnisciente él lo sabe él lo conoce todo gloria a dios un dios mi amado hermano que a usted y a mí nos ha dado la sabiduría nos ha dado el talento para que podamos ejercerlo dentro de la casa de dios es por eso que dios deposita el talento en las manos del músico para que el músico toque instrumento un conocimiento un tono un talento que muchos de ustedes quizá no pueden tener otros tienen el don de servir otros tienen el don mi amado hermano gloria al señor de la hospitalidad bendito dios vida y dios nos da dones no da talento el que predica verdad tiene la habilidad de predicar gloria al señor porque el predicador mi amado hermano gloria al señor aunque podemos decir que se forma conforme a la palabra pero no cualquiera puede predicar porque aún la predicación es un talento el que predica tiene que entender que este es un don de dios y que dios te lo ha dado no para que te jactes del trabajo que ahora tú haces como predicador sino que tienes en tus manos la responsabilidad de llevar la palabra de dios a un pueblo que tiene una necesidad y que tú no puedes venir a hablar aquí lo que tú quieres tú tienes que hablar conforme a la necesidad con la cual el pueblo llega a la casa de dios y para tu poder hermano suplir esa necesidad tú tienes que dejarte ministrar dejarte usar por el espíritu santo de dios porque el espíritu santo de dios me dice a mí la palabra del señor hablando pablo a la iglesia de corinto hermano es el que conoce lo aún lo profundo de dios y es el que te revela todas las cosas es por eso que cuando tú llegas desanimado a la iglesia el espíritu santo de dios que conoce como tú llegaste comienza a hablarte sobre el ánimo comienza a decirte que todo lo puede en cristo que te fortalece comienza a decirte que solamente a través de él tú puedes encontrar paz que solamente a través de él tú puedes encontrar esperanza el espíritu santo de dios te dice que no te preocupes que él está contigo como poderoso gigante que él ha prometido ir contigo de la mano que él te ha dicho aunque pase por las aguas no te anegarán y si por los ríos hermano no el agua no te podrá hacer daño el fuego no te va a poder quemar gloria el señor la tormenta no te va a poder detener tu casa va a permanecer sabe por qué porque tú estás dependiendo de dios y no de los hombres tu confianza tiene que estar puesta en el cristo de la gloria aquel que dice la palabra del señor que aunque fue clavado en el madero y fue metido en una tumba la muerte no lo pudo detener al tercer día mi amado hermano en la muerte lo tuvo que dejar ir la piedra se movió y cristo salió sabe por qué porque él llevó cautiva la cautividad y es por eso que él descendió pero aquel que descendió dice la biblia que también subió y ahora está a la diestra del padre intercediendo por ti intercediendo por mí y es a través de él que ahora nosotros verdaderamente libres en el señor porque si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres gloria a Dios y adoramos Dios es bueno Dios es bueno mire hay hay un hombre conocido como el padre de la filosofía Sócrates yo no sé si alguna vez usted ha escuchado acerca de este hombre pero este hombre dijo una cosa y él dijo que sólo existe un bien bien y ese bien es el conocimiento y sólo existe un mal y ese mal es la ignorancia este filósofo hablando dijo estas palabras ahora yo se lo voy a pasar es eso esa misma expresión se lo voy a llevar a lo espiritual se lo voy a llevar a la biblia la biblia a mí me dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová gloria a Dios usted para poder ser considerado en el reino de los cielos no en la tierra no en lo terrenal porque como lo decía aquí hay muchos de nosotros que ignoramos muchas cosas muchos de nosotros no sabemos de política no sabemos de medicina no sabemos de leyes no sabemos gloria al señor de ingeniería gloria a Dios no sabemos ni muchos de nosotros no sabemos ni de cocina hermano ponemos un huevo y se nos quema gloria a Dios porque hasta eso hermano requiere tener un conocimiento usted ve las mamás como como pasan ahí y usted ve como hace la comida y le queda tan rica tan deliciosa y usted a veces le dice a la mamá mamá yo quiero yo me recuerdo hermano cuando yo le dije a mi mamá por primera vez mami yo quiero hacer un huevo y yo le dije quiero cocinar mis propios huevos y yo me recuerdo ella me dijo ven ven para acá gloria a Dios me puso ahí un platito un bowl como le llamamos un platito de esos hondos gloria a Dios y me dijo ahora tú le vas a pegar aquí gloria a Dios y lo vas a echar aquí se veía tan fácil pero antes de ponerlo ahí mi mamá puso trapos debajo yo decía para qué está poniendo trapos gloria al señor bendito Dios porque ya la mamá sabe gloria a Dios que puede ser que a la primera no te salga gloria a Dios y hermano yo partí el huevo pero el huevo se fue pasando para la mesa gloria a Dios porque mi amado hermano porque hasta eso requiere ciencia hasta para eso usted necesita tener el conocimiento de un cocinero gloria a Dios no cualquiera puede tener el sazón para darle ese sabor delicioso a la comida gloria a Dios hay comida que usted la prueba y usted dice ay esto a mí no me gusta está desabrido está demasiado salado no tiene sabor gloria al señor no está como 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 yo me acuerdo que lo hacía mi mamá gloria a Dios porque mi amado hermano porque y hay lugares donde usted va a comer hermano usted hay ciertos lugares que usted siempre quiere ir porque a usted la comida le gusta gloria a Dios usted prueba aquello y usted lo quiere volver a probar a veces está caro pero usted dice yo tengo que ir gloria a Dios y ahorra durante la semana para poder darse ese gusto de ir a probar esa comida porque usted sabe que esa comida una comida que con la cual usted se puede deleitar gloria al señor y entonces todos nosotros tenemos ciertos conocimientos en ciertas áreas pero ahora yo me pregunto porque Dios comienza a reprender a través de o sea al pueblo de Israel Dios le está diciendo mi pueblo perece porque le faltó conocimiento ahora cuál es ese conocimiento con el cual el señor quiere que usted y yo nos llenemos porque no puede ser cualquier conocimiento hoy en día la gente se quiere llenar de filosofía mucha gente por ahí hermano anda estudiando y estudia la palabra gloria a Dios y es bueno estudiar la palabra pero la palabra tú no la puedes estudiar a tu manera tú no puedes buscar tu propio estudio cuando tú te sientes estudiar y a escudriñar la biblia tú tienes que invitar al creador de la biblia al creador de la palabra del señor para que se siente contigo y en el espíritu santo de Dios que fue el que inspiró a todos estos hombres durante la historia de la humanidad para que nosotros podamos tener la biblia dice que él conociendo lo profundo de Dios comienza a revelarnos lo a nosotros y es ahí donde nosotros comenzamos a adquirir conocimiento y el conocimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos el día de hoy es el conocimiento acerca de Dios estamos amados hermanos el día de hoy celebrando un servicio a Dios por las misiones porque las misiones son importantes y son necesarias en la casa de Dios una iglesia que no apoya las misiones una iglesia que busca únicamente para adentro y no trata de expanderse es una iglesia que tarde que temprano va a morir porque mi amado hermano porque Dios no te mandó a acumular Dios te mandó a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido es por eso mi amado hermano que yo no me preocupo tanto de que a veces créame que como pasto a veces verdad sentimos y uno desearía tener el templo lleno y la casa de Dios llena gloria a Dios pero no me estoy preocupando tanto por lo que llega aquí sino por predicar su palabra porque Dios no me mandó a llenar la casa de Dios a mí Dios me mandó a predicar su palabra para que el reino de Dios sea lleno allá en los cielos porque de que me serviría tener una casa llena en esta tierra y todos los que lleguen hermano gloria al Señor no tengan el conocimiento de Cristo en su corazón más vale tener a Cristo conmigo que pasar una vida mi amado hermano dentro de la iglesia y nunca haber conocido a ese Cristo y el día de hoy Cristo viene a enfrentarse contigo a encontrarse contigo a decirte yo necesito entrar a tu casa el día jueves en este lugar nuestra hermana Daisy hablaba acerca de la historia de saqueo y es que es lo que Cristo quiere hacer hermano Cristo necesita entrar a nuestros corazones Él quiere habitar contigo Él está cansado de que los tengas todavía esperando en la puerta Dios quiere que tú abras la puerta porque Él quiere entrar a tu vida Él quiere comer contigo Él quiere cenar contigo Él quiere caminar contigo donde quiera que tú vayas Él quiere ir también contigo Él quiere que tú lo tomes en cuenta para todas las áreas de tu vida Gloria a Dios Pastor pero es que hay áreas en mi vida de las cuales me avergüenzo es ahí donde Cristo quiere entrar esas áreas de tu vida donde a veces te avergüenza que quizás nadie las conoce pero Dios las conoce hay situaciones que cargamos en nuestro corazón que muchas veces no las hablamos con nadie que no las queremos comentar con nadie la gente te hiere la gente te lastima la gente te maltrata la gente te señala y te critica y muchas veces eso es lo que hace producir raíces de amargura en tu corazón desde pequeño muchas veces el hombre se encarga de marcarte con odio, con rencor, con dolor con situaciones difíciles cuánto de nosotros venimos quizás de hogares que se separaron nuestros padres que habían pleitos que había quizás un padre borracho o una madre ausente o un padre ausente Gloria a Dios cosas que marcaron nuestra vida muchas veces esas cosas llegamos a cierta edad en nuestra adultez y nos duelen todavía estas cosas Gloria al Señor Mire yo me quedé sin mi padre a la edad de nueve años no porque él haya muerto sino porque él emigró a este país él se vino a este país y yo siendo el mayor hermano a los nueve años imagínese usted yo que era un niño muy pegado a su padre que siempre estaba con él que siempre iba a jugar con él siempre estábamos juntos Gloria a Dios y de momento perder esa figura Gloria a Dios llegué a mi adultez y muchas veces aún recordaba esas cosas y decía yo nunca voy a cometer los errores de mi padre yo nunca voy a abandonar a mi familia yo nunca voy a dejar a mis hijos y que tuvo que hacer Dios hermano para sanar esa situación en mi corazón permitir que yo cometiera el mismo error de mi padre dejar a mi familia lejos dejar a mi hijo lejos y entonces comprendí y entonces pude entender mi amado hermano que no se trata de que no cometamos errores se trata de que aunque los cometamos los reconozcamos y digamos aunque cometí el error yo voy a hacer la diferencia Gloria a Dios aunque quizás estoy cometiendo los mismos errores de mi familia hay un Cristo que lo puede cambiar todo porque a veces el hijo que tuvo un padre borracho se escuda en la borrachera de su padre para decir que él es un borracho se escuda en la drogadicción de su padre para decir que él es un drogadicto tenemos que ponerle un estop al diablo y decirle hasta aquí Satanás tú vas a llegar aunque mi padre fue borracho aunque mi padre fue un drogadicto en Cristo yo soy libre en Cristo yo tengo la oportunidad de decidir si sigo haciéndolo malo o sigo haciéndolo bueno Dios nos está diciendo en esta hora yo he dado a ti un conocimiento yo he puesto en ti en tus manos la diferencia entre el bien y el mal escoge tú nosotros tenemos que escoger que vamos a hacer que decisión vamos a tomar pero la única manera hermano de nosotros poder tomar una decisión correcta es conociendo a ese Dios que nos ha llamado ¿cuántos conocen a ese Dios? ¿cuántos han tenido un encuentro de verdad con ese Dios? no, 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 no no es de venir a la iglesia no es una relación de iglesia miembro no, no es eso Gloria a Dios no es una relación de pastor miembro no, no es una relación de hermanos miembro una relación entre Dios y yo Gloria a Dios porque a veces nosotros llegamos a la iglesia y aparentamos que somos cristianos aparentamos que todo está bien aparentamos que estamos buscando de Dios llegamos a la iglesia y oramos y levantamos la mano y cantamos coritos decimos Gloria a Dios decimos Aleluya Gloria al Señor pero en cierta ocasión el Señor Jesucristo hablando Gloria al Señor con sus discípulos le dice no sean como los hipócritas a los cuales les gusta orar en las plazas y en la sinagoga y se dan golpes en el pecho de lo que yo hago lo que yo hago lo que yo hago miren no, no, no seamos de los que de los que se se, se, se se dan aquí pon para el Señor de lo que hacen en la casa de Dios que yo oro que yo ayuno que yo hago esto que yo hago lo otro háblame de lo que tú haces en tu recámara secreta porque muchos de nosotros oramos aquí mucho pero nos dormimos en la recámara secreta Gloria a Dios hay muchos aquí hermanos Gloria a Dios que nos dan el micrófono y oramos una hora si es posible pero no podemos orar ni un minuto delante de la presencia de Dios allá en los secretos bendito Dios no seamos como los hipócritas tenemos que ser genuinos delante de la presencia del Señor cuando Oseas comienza a amonestar al pueblo de Israel todo trata acerca de la necesidad de conocer a ese único Dios verdadero el Dios que había llamado a Oseas es el único Dios verdadero el que te ha llamado a ti el que me ha llamado a mí Gloria a Dios y Dios comienza a ordenarle ciertas cosas al profeta que a veces parecen una locura Gloria al Señor para quizás nuestra mente porque Dios manda al profeta a casarse con una adultera busca una adultera y cásate con él Gloria a Dios y no vamos a entrar en esa historia porque el tema no es acerca de eso pero vemos mi amado hermano Gloria al Señor como Dios sabía Gloria al Señor la situación la situación en la que estaba metiendo al profeta esta mujer le fue infiel y nuevamente Gloria al Señor Dios lo manda a ir y buscar la Gloria al Señor y traerla a su casa y es Dios estaba representando a través de la vida del profeta el amor que Dios tiene para con su pueblo que nosotros siendo adúlteros y fornicando con nuestros dioses y buscando siempre lo que está lejos de Dios aún con todo y eso Dios viene y vuelve a buscarte y vuelve a llamarte y vuelve a decirte entra a la casa de Dios entra a mi reposo entra conmigo porque yo te puedo dar paz yo te ofrezco amor yo te ofrezco vida eterna lo que yo te doy no te lo puede dar el mundo porque seguimos buscando en el mundo lo único que solamente Dios nos puede dar porque usted no me lo va a negar que muchos de nosotros hemos llegado a este lugar con una necesidad de paz en nuestro corazón porque ya no hay paz muchos de nosotros no tenemos paz ni en nuestra propia casa no tenemos paz en el trabajo no tenemos usted no hacemos más que ver a nuestro alrededor salga por la calle y mirele el rostro a la gente y se va a dar cuenta que la gente camina sin paz hay dolor hay desesperanza la gente ha perdido la confianza y muchos se encuentran quizás como se encuentra este joven del cual habla mi esposa hermano un desánimo en una depresión donde a veces decimos yo ya no quiero vivir porque la vida no me ofrece nada bueno el problema es que nosotros estamos buscando en el lugar equivocado lo que solamente Jesús te puede dar porque separado de él nada tú y yo podemos hacer el ángel le dijo a aquellas mujeres porque buscáis entre los muertos al que vive es tiempo de buscar al Cristo vivo yo no sé a qué Cristo estás buscando tú yo no sé si tú estás como los católicos yendo a ese a ese lugar a esa iglesia y poniendo su mirada en un Cristo crucificado cuando mi Cristo ya no está crucificado mi Cristo se bajó de la cruz mi Cristo mi amado hermano subió a los cielos se sentó a la diestra del Padre y Dios le ha dado autoridad sobre la muerte y es por eso que ahora él te dice y él me dice si tú crees aunque estés muerto vivirá gloria a Dios porque la muerte no tiene potestad sobre nuestra vida es tiempo que el cristiano deje de tenerle miedo a la muerte hermano yo sé que si le pregunto a dos o tres aquí quienes se quieren morir muchos me van a decir que no pastor usted se quiere morir Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pablo anhelaba estar con Cristo es más él decía yo quiero estar ya con mi Señor pero por amor a la obra por amor a ustedes mis hijitos todavía todavía yo quiero estar aquí todavía yo quiero seguir predicando a Cristo porque si hay algo que te mantiene con vida es el poder hacer su voluntad si hay algo que le da sentido a tu vida es el poder hacer la voluntad de Dios hacer y cumplir con el propósito que Dios te ha mandado mientras tú no pongas la mano en el arado y comiences a trabajar en lo que Dios ha determinado hacer contigo tú vas a seguir dando vueltas en el desierto como lo hacía el pueblo de Israel vas a encontrar que nada tiene sentido porque porque cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios es ahí donde tú comienzas a sentir un gozo en tu vida porque ya no te sientes un inútil comienza a sentirte útil comienza a sentir que tú sirves para algo aunque el mundo a veces se encarga de decirte que no sirve Dios te dice tú sirves para mucho gloria a Dios y es por eso que Dios le encomendó a la iglesia una encomienda valga la redundancia de ir y hacer discípulos a todas las naciones de ir y predicar el evangelio a toda criatura sabe cuál el problema de nosotros por cuanto hemos escondido la luz que Cristo nos dio debajo del almud debajo de ese mueble debajo no sé donde tú lo estás poniendo lo estás escondiendo y lo estás reteniendo para ti te estás estancando porque las aguas estancadas tarde que temprano hermano comienzan a herder comienzan a echar un mal olor comienzan a podrirse es necesario que las aguas se mantengan corriendo gloria a Dios sabe por qué los ríos usted a veces ves agua cristalina porque el río se mantiene corriendo el río sigue corriendo gloria al Señor y nosotros tenemos el río del espíritu en nuestra vida un agua que salta de nuestro interior para vida eterna no se trata de lo que Dios nos da se trata de lo que nosotros damos y cuando nosotros damos es ahí hermano donde se cumple la palabra que dice que Dios ama al dador alegre y cuando tú amas hermano al hermano amas al perdido amas a las almas y te lanzas por ella y comienzas a buscarla y no hay nada que te detenga tú comienzas a sentir un gozo en tu interior que no puede darte hermano el lograr quizá un título universitario una carrera un negocio nada de eso miren ni ser quizás algún líder gobernamental un presidente un rey se puede comparar al gozo de ser un siervo de Dios gloria al Señor el poder ser parte del reino de Dios mire usted no está trabajando para los hombres está trabajando para el reino de los cielos Dios le ha dado autoridad de más y él ha dicho yo lea al Espíritu Santo para que esté con vosotros y esté con ustedes y él estará y él lo guiará y él les enseñará toda justicia y lo guiará hacia toda verdad pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán hoy harán serpientes y escorpiones comerán cosas mortíferas y nada te hará daño sabe por qué porque dentro de interior habita un poder sobrenatural mi amado hermano que va más allá de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento pero aún con todo y eso dice yo a mí me ha placido meterme en ese pedazo de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ustedes te adoramos te adoramos cuánto le da un aplauso a Dios mi alma te adora Dios quiere que lleguemos al conocimiento de su palabra al conocimiento de su verdad mire Dios hablando a través del profeta Jeremia en el capítulo 9 verso 24 dice que si hay algo en lo que tenemos que alabarnos es en esto en entender y en conocer a Dios ahora usted me dirá pastor pero decimos por ahí que a Dios no hay nadie que lo pueda entender cuántas veces le decimos a los hermanos que tú no tienes que entender a Dios lo que tienes que hacer es ser obediente y aunque eso es una realidad no es una realidad que Dios espera Dios quiere que tú lo entiendas pero el problema de nosotros hermano es que la Biblia dice verdad Dios hablando también a través del profeta dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos son más sus caminos son más altos que nuestros caminos y entonces por eso que Dios hermano tuvo que humanizarse ya que nosotros no podíamos alcanzar a Dios Dios se encarnó en la figura de Jesús para darnos a conocer a Dios y es por eso que Dios dijo yo voy a enviar a Emanuel Dios con nosotros mi hijo Jesús fue hermano la tercera esa esa parte visible de la Trinidad para nosotros por eso que la Biblia nos dice que Jesús nos ha dado a conocer al Padre porque cuando usted vio a Jesús y usted tuvo un encuentro con Jesús usted conoció a Dios a Dios nadie lo ha visto y nadie le verá ya Dios ya Dios lo vimos en Jesús porque le dio Jesús es Dios gloria a Jesús Jesús esa parte palpable esa parte palpable en tu vida es Cristo gloria al Señor es el que se encargó de meterse en tu corazón cuando llegaste al altar y le pediste perdón a Dios y le dijiste Dios mío perdóname perdóname mis pecados ayúdame gloria al Señor para poder ser una nueva criatura para recibirte como mi Señor y mi Salvador y entonces Cristo hermano entrando a nuestra vida tomó ese lugar que le correspondía en el trono de nuestro corazón para darnos vida y para darnos vida en abundancia Cristo vino a darte vida Cristo vino a cambiar tu circunstancia y poco a poco yo sé que Dios se ha ido dando a conocer a tu vida porque nadie puede conocer a Dios por experiencia de otro tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios papi y mami no pueden heredarme gloria al Señor la presencia de Dios me pueden heredar la enseñanza instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará gloria a Dios pero yo no puedo hacer que Dios se meta en el corazón de mis hijos ellos tienen que tomar la decisión de dejar entrar a Jesús a su vida tú eres el que tiene que tomar la decisión de dejar entrar a Jesús a tu vida y cuando tú comienzas a experimentarlo déjame decirte que todo va a cambiar todo va a ser diferente bendito Dios y a través de los tiempos a través de los siglos Dios se ha ido revelando a nuestra vida Dios nos ha ido mostrando quién es Él cosas que antes no conocíamos ahora las conocemos no porque nosotros tengamos hermanos el Señor verdad la sabiduría o el entendimiento por nuestra propia cuenta sino por la misericordia de Dios que nos entregó al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que te convence de pecado nadie puede aceptar su pecado si Dios no está en Él porque nosotros siempre nos estamos escudando en nuestras excusas siempre tenemos una excusa para todo gloria a Dios siempre le estamos echando la culpa al vecino a otro y no queremos aceptar nuestros errores muchos de nosotros aún preferimos no conocer de Dios para no sentirnos responsables de nuestros actos saben que no hay peor ignorante que el que no quiere aprender porque hay ignorantes que no saben porque no han aprendido pero no hay peor ignorante que teniendo la oportunidad de aprender dicen no lo quiero hacer gloria a Dios tú tienes que entender que en tus manos está el poder hacer el bien gloria a Dios el hecho de que tú no sepas algo o no conozcas de algo no exime tu culpa delante de Dios no va a haber excusa porque él dice que aún la naturaleza misma nos revela quien es Dios si nuestra propia conciencia dice a veces nos nos reprende cuanto más Dios y su palabra porque nos escondemos para robar porque sabemos que no es bueno porque nos escondemos para hablar del hermano a sus espaldas porque nuestra propia naturaleza humana nos dice que no podemos hacerlo delante del hermano y preferimos escondernos y preferimos hacerlo e ignorar lo que la Biblia dice de que no puede haber división entre nosotros que Dios nos ha llamado a la unidad del espíritu y que tenemos que tener todas las cosas en común no es que no vayan a haber diferencias pero si hay algo que tenemos que tener en común es el amor de Cristo en nuestros corazones y por amor a Cristo tú perdonas a tu hermano y por amor a Cristo tú gloria al Señor muchos pecados son perdonados gloria al Señor y tú te ganas a tu hermano y en vez de ser enemigo hermano gloria al Señor tú comienzas a buscar la manera de ser amigo porque Dios nos ha llamado a ser enemigo de nadie más Él nos ha mandado a orar por nuestros enemigos porque enemigos siempre van a haber siempre va a haber gente que te señale siempre va a haber gente que no le caiga bien pero no te preocupes por ello ora por ello nada más haz la parte que te corresponde gloria al Señor porque mientras los haces ascuas de fuego dice la Biblia que acumula gloria a Dios deja que la justicia de Dios obre a tu favor porque la justicia de los hombres no obra la justicia de Dios cuando tú tratas de hacer justicia por tu propia cuenta muchas veces hacemos las cosas mal por eso verdad a veces entre esposos que pasa mucho cuando tú quieres hacer justicia verdad por algo que tu esposa no entiende o tu esposo no entiende y tú dices tienes que hacer a mi manera porque eso es lo justo verdad entonces que pasa creamos un conflicto y comienza a haber división comienza a haber pleito y ya las cosas no andan bien pero nosotros verdad que somos sabios y entendemos que no podemos estar así buscamos la manera de reconciliarnos y es por eso que cuando la esposa se enoja verdad usted busca la manera de encontrarle la vuelta darle la vuelta como voy a a contentar a mi esposa otra vez sabe mi esposa a veces verdad ella se molesta mucho conmigo no sé por qué ella se enoja mucho gloria al Señor ore mucho por la pastora gloria a Dios a veces los pastores también tenemos nuestros pleitos hermanos gloria al Señor pero yo sé hermano que tengo que hacer para que mi esposa se conté gloria a Dios mire no es que yo le llegue más que con un cafecito de la tienda que a ella le gusta y usted ve como le cambia el rostro a la pastora y aunque quizás no me hable pero si agarró el café yo digo aquí todo está bien gracias Señor ya dimos el primer paso gloria a Dios porque mi amado hermano porque hay que buscar la manera gloria al Señor no podemos estar enojados todo el tiempo gloria a Dios tenemos que entender hermano que Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros y estoy poniendo hermano el ejemplo de la pastora y yo que somos pareja pero que de aquel hermano que quizás dentro de la iglesia usted quizás no lo va a ver todos los días no va a estar con él todos los días y no tiene la oportunidad de reconciliarse yo tengo que hacerlo porque todos los días llego a la casa gloria a Dios y no puedo estar enojado todo tiempo gloria a Dios pero que de aquel hermano que usted a veces llega y le pasa por el lado o se va por el otro lado para no encontrárselo cuando la Biblia nos manda nos enseña hermano que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos que tenemos que perdonarnos los unos a los otros porque si no perdonamos al hermano Dios no nos va a perdonar a nosotros que si no amamos al hermano que vemos es mentira que decimos que amamos a Dios a quien nos vemos eso dice la Biblia entonces o somos o no somos pero que difícil es hermano a veces amar al hermano verdad que nos que nos saca el monstruo como decimos por ahí yo le doy gracias a Dios por esos hermanitos que a veces Dios envía ahí como una piedrita en el zapato porque son los que Dios usa para comenzar a moldear el carácter de uno son los que Dios hay gente que llega hermano y no está más que un poquito tiempo pero vienen con un propósito y ese propósito era mostrar en mi vida en mi interior había algo que yo no había visto y que tenía que cambiar gloria al Señor cuando una persona es capaz de cambiar tu actitud delante de Dios quiere decir que tu vida todavía no ha sido entregada en su totalidad a Dios porque el que está en Cristo dice que tiene la mente de Cristo tiene un carácter nuevo la Biblia aún dice que si te dan en una mejilla que tú pongas la otra y no es que literalmente lo hagamos así hermano gloria a Dios no creo que usted sea hermano de los que si le pegan en una va a poner la otra lo que Dios quiere decir es que no te metan en problemas huye del problema mejor que digan perro vivo que león muerto gloria al Señor deja de andar peleando deja de andar buscando gloria al Señor problemas con la gente mantente humilde si te ofenden quédate callado si te ofenden muérdete la lengua gloria al Señor yo sé que es difícil claro que sí pero deja que Dios obre a tu favor y la única manera de poder hacer eso y poder cambiar ciertas actitudes en nuestra vida va a ser dejando que Dios obre en nuestro interior revelándose como el Dios todopoderoso gloria a Dios sabe hermano a través de la Biblia y con esto voy terminando ya a través de la Biblia nosotros encontramos muchas muchas historias de hombres que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con ese Dios con ese Dios todopoderoso Dios a través de la Biblia se revela y en el Génesis lo vemos desde el principio nosotros vemos a Dios como el creador de los cielos y de la tierra a través de la historia vemos como Israel le fue dando nombres a Dios tenemos a Jehová Rafa que es Jehová el sanador tenemos a Jehová Jireh es aquel que provee o Jehová Nisi que levanta bandera porque estas eran las manifestaciones que Dios hacía a favor de una persona por medio de las cuales se revelaba e impactaba la vida del pueblo de Israel es por eso que Jehová se conoce como el santo de Israel es por eso que Jehová se conoce como Jehová el fuerte y valiente el todopoderoso Jehová de los ejércitos porque él era el que peleaba a favor del pueblo de Israel tenemos a Jehová Shalom que es nuestra paz tenemos a Jehová Gloria al Señor Elohim Gloria al Señor y tenemos muchos nombres que se fueron dando mi amado hermano a través de la historia a ese Dios grande y verdadero y todo llega a su cumplimiento cuando viene Jesús a esta tierra y se revela como el hijo de Dios Dios con nosotros pero Dios no envió a su hijo solamente hermano para que quedara en los libros de historia Dios envió a su hijo para cambiar la vida de los hombres en esta tierra y es por eso que cuando Cristo llega a la historia se parten dos y es por eso que aún hermano los mismos hombres tienen que reconocer que Cristo llegó a esta tierra la historia se estudia con un antes de Cristo y un después de Cristo los tiempos se cuentan a través de esa medida de años hubo un tiempo en el cual no existió Cristo en esta tierra y un tiempo en el cual Cristo vino a morar porque aunque Cristo está en los cielos Cristo aún no se ha ido porque el dijo yo me voy pero no les dejaré huérfano yo enviaré al Consolador el cual estará con ustedes y a través del Consolador a través del Espíritu Santo de Dios sigue obrando Jesús en la vida de la iglesia es por eso que Jesús dijo mayores cosas de las que yo hice ustedes dejarán porque no estarán solo porque Jesús ha dejado al Espíritu Santo de Dios y no eres tú ni soy yo es el poder de Dios habitando en mi vida habitando en la vida de la iglesia en el Pentecostel usted y yo recibimos el poder de Dios Dios dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios pero ese Espíritu Santo no te fue dado para que lo guardara el mandato fue seréis testigos en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra la encomienda de Dios para ti para mí es predicar este evangelio dar a conocer al Cristo de la gloria a la vida de los hombres decirles que todavía en medio de tanta maldad todavía hay esperanza se habla de guerras se habla de de hambre se habla de situaciones difíciles se escucha de terremotos se escucha gloria al Señor de peste se escucha mi amado cuántas malas noticias usted mire nosotros hermanos le soy sincero desde la pandemia mi esposa y yo no no vemos noticias gloria a Dios y no es porque no queramos verla o porque queramos ignorar la realidad que vive este mundo pero no vamos a negar hermanos que lo que tú dejas entrar a tu mente te va a afectar y si tú dejas entrar cosas negativas y empiezas a escuchar de muerte y empiezas a escuchar de maldad mire porque eso es lo único que usted ve en las noticias hermanos todo es mala noticia hoy pasó esto hoy se murió aquí mañana se murieron allá hoy un terremoto por aquí hoy una guerra por allá y todo hermanos en malas noticias gloria al Señor llénate de Dios llénase de su palabra váyase a la Biblia ya la Biblia te dice a ti que en estos tiempos escucharíamos de todas estas cosas pero Cristo nos dice en su palabra cuando veáis todas estas cosas paraos y erguíos su cabeza porque vuestra salvación está cerca todo lo que esto está haciendo es dando veracidad a la palabra de Dios porque Cristo viene pronto a buscar a su pueblo Cristo viene por ti Cristo viene por mí pero es necesario que no ignoremos las maquinaciones del enemigo el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar el diablo hermano tiene un destino final ya su sentencia fue dada en aquella cruz del Calvario Cristo determinó que Satanás hermano terminará en el lago de fuego ya el apocalipsis fue escrito a través del apóstol Juan Dios determinó el fin de los tiempos y la serpiente hermano y el falso profeta y la bestia hermano serán enviados al lago de fuego Satanás lo sabe y no se quiere ir solo él te quiere llevar con él pero Cristo te ha dicho en su palabra que la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús tú no tienes que terminar como va a terminar Satanás porque en ti hay una oportunidad de ti todavía no se ha escrito una historia de ti todavía no se ha escrito un final sabe quien lo escribe lo escribe usted y lo escribo yo no lo va a escribir Dios gloria al Señor no Dios Dios no te va a enviar al infierno eres tú o soy yo los que vamos a determinar a dónde vamos a morar nuestra eternidad gloria a Dios y es por eso que Dios te ha dejado su palabra él te ha dejado su conocimiento para que tú sepas lo que tienes que hacer para que tú y yo no seamos ignorantes acerca de la fe nosotros tenemos que tener una fe genuina gloria a Dios y es por eso que Dios nos ha revelado todas estas cosas Dios hablando al pueblo de Israel a través de Moisés en el libro de Deuteronomio le dice las cosas secretas son de Dios más las reveladas son para nosotros y los secretos fue revelado cuando Cristo vino porque él nos ha revelado dice la Biblia que todas las cosas todas todas las cosas el que esté falto de sabiduría pídala que Dios es lleno de misericordia y él es capaz de darte todo lo que tú sabes todo lo que tú quieras saber Dios te quiere Dios se quiere revelar a ti Dios quiere revelarse a tu vida Dios no quiere que viva con el conocimiento de otro no él quiere revelarse a tu corazón pero para eso tenemos que tener intimidad con Dios hablar con él conocerle a él bendito Dios te adoramos Jesús Jesucristo Jesucristo lo cambió todo en nuestra vida yo creo que todos podemos decir que no somos los mismos de antes cuando Cristo llegó a mi vida llegó en un momento de crisis donde quizás al igual que aquel muchacho del cual hablaba mi esposa yo había deseado el perder la vida el quitarme la vida no le hallaba sentido a mi vida pero Cristo lo cambió todo Cristo lo cambió todo Cristo cambió mi circunstancia Cristo cambió mi vida y he entendido que solamente a través de él es que yo puedo seguir hacia adelante el mundo va a continuar empujándote hacia el mal hacia el error el mundo te quiere siendo un ignorante que tú no conozcas a la vez por eso que a veces tú le predicas a la gente de Cristo y la gente te dice yo no quiero saber de Jesús yo no quiero saber de tu religión no me hable de eso ¿sabe por qué? porque el diablo los quiere así los quiere seguir teniendo como unos ignorantes porque sabe que cuando elijo libertad seréis verdaderamente libre gloria a Dios póngase de pie mi amado hermano lo vamos a dejar ahí gloria a Dios y adoramos Jesús y adoramos mi Dios Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza insensato es una persona que sin sentido persona que que carece de sus sentidos no tiene la mente bien puesta en otras palabras gloria a Dios porque cualquiera cualquiera mire la Biblia dice que esta palabra que en este camino por muy torpes que seamos no nos extraviaremos o sea usted puede ser un ignorante de letra de conocimiento pero usted no me va a negar no me va a decir que si alguien le dice que le quiere ofrecer vida eterna usted no va a parar bien las antenitas y va a decir como conseguir esa vida eterna como puedo conseguirla pues a través de Cristo Cristo te ofrece esa vida eterna cierre sus ojitos ahí donde está Padre Santo Padre bueno digno de gloria venimos ante ti ante tu presencia Señor reconociendo la grandeza de tu nombre reconociendo que solamente tú eres bueno Señor gracias por esta palabra Señor gracias porque nos enseña y nos ayuda la importancia Señor amado de poder conocerte de poder entenderte Señor no queremos Señor pasar por la misma situación que el pueblo de Israel pasó no queremos perecer por falta de conocimiento Señor porque aunque no conocía el pueblo de Israel no fue excusa para que ellos perecieran Señor no fue excusa para que ellos no terminaran mal Señor porque porque el ignorar Señor amado no 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 va a esquivar no va a eximir mi consecuencia mi paga mi error Señor es por Señor